...las energías del mundo en este martes. Vos sabés que siempre te damos todo lo mejor, ya sea música, dentro del entretenimiento, pero también buen contenido para vos que estás pendiente, que sos joven, o ya estás un poquito más grandecito, pero siempre querés la oportunidad de querer aprender y sobre todo poder aplicar todos estos conocimientos. Es por eso que nos visitan de parte de It Cafe Padre, bueno, patrocinado por INSAFOR, de parte también de esta organización, nos visitan ahora, así que bienvenida. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a Set de Buena Onda. Tanto gusto. Es una alegría estar con ustedes acá compartiendo esta tarde y tener la oportunidad de invitar a nuestros jóvenes, hombres, mujeres, ¿verdad?, que se vengan acá a capacitar con nosotros en It Cafe Padre, en lo que son los programas vocacionales que tenemos en conjunto con INSAFOR, que son quienes nos financian, y que puedan ellos prepararse como electricistas industriales. La verdad es que es muy interesante ese tema porque se da la oportunidad de poder aprender, ya vamos a hablar un poco acerca de los requisitos y del costo que puede eso tener, pero la verdad es que ustedes pongan mucha atención porque hoy vamos a hablar acerca de los electricistas industriales, que es el curso que se va a estar dando ese programa para todas aquellas personas. A ver, coméntenos en qué consiste ese programa que van a tener ustedes acerca del electricista industrial. Bueno, el programa de electricista industrial es un programa que tiene una duración de 24 meses, es para jóvenes entre los 17 y 25 años, y está preparado, como dice su nombre, empresa centro, una parte ellos la reciben como formación básica en el centro, y la otra parte ellos la hacen una práctica en una empresa. Mire, eso es lo más importante sobre todo porque a veces te decimos, ah, yo lo aprendí todo en el salón, estuve anotando, pero ya la práctica es lo diferente, y ustedes tienen la oportunidad y la facilidad de que también ellos pueden ir a poner ahí todos esos apuntes ya al día a día y que ya miren más o menos cómo es que se hace el trabajo. Sí, de hecho la idea es de que los jóvenes, cuando ellos son súper especiales en lo que es el programa y que ellos logran realmente empoderarse del programa, ellos muchas veces quedan ya insertados laboralmente, porque los empresarios los toman y ellos los absorben. Muy bien y muy buena esa oportunidad que se da de poder entrar a la empresa privada o cualquier empresa, pero antes vos tenés que estudiar, tenés que prepararte, y quizás vos ahorita la pregunta que querés que yo haga es, mire, ¿y qué costo tiene? El costo, muy importante. Nuestros cursos son financiados 100% por INSAFOR, los jóvenes llegan a nuestro campus en ITCA, ahí se hace tanto la parte de formación básica, pero va tanto teórico como práctico, el costo es completamente gratis para el participante, INSAFOR es quien paga, pues, verdad, todo lo que corresponde a lo que es, desde lo que es una gabacha, lo que son equipos, herramientas, lo que es también el material didáctico que ellos utilizan. Bueno, ya sabe, hoy no hay excusa para que usted no pueda seguir aprendiendo y sobre todo poner en práctica con INSAFOR, usted sabe, tiene los números de contactos, los hemos estado poniendo en este momento, y aparte pues hay muchos más programas, quizás así de la manera más rápida hablar de que tienen diseños, y bueno, muchos programas también en construcción, instalar y configurar una red, en Microsoft Word, Excel, PowerPoint, y toda la información que usted quiera la puede buscar en los números de contacto que ya teníamos, ¿verdad? Correcto. Acá podemos invitar, pues, como les digo, tanto hombres como mujeres para que puedan ellos acercarse a nuestros jóvenes y se capaciten, puedan atenderse ahí en lo que es nuestras instalaciones, ahí están los números telefónicos, el sitio web, y tenemos tanto los cursos de electricista y los cursos en el área de informática que acaba de mencionar, lo que es Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Y todo lo demás. Ahí está. Toda la información, ya saben, o visiten las instalaciones. Mientras nosotros tenemos que irnos con una pausa pequeñita, pero ya venimos con más acá en el mejor programa de todas las tardes. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Buena onda.